Estoy no feliz lo que le sigue por este episodio número 3 aquí en Porque Soy Tu Madre. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por vernos, por escucharnos. Y el día de hoy tenemos un tema altamente sensible porque podrían amarnos u odiarnos, ya que vamos a hablar de la música que retumba en el cerebro de los niños y de los adolescentes. Y para eso quise traer a dos personas muy queridas, que además cada uno tiene cualidades muy específicas. No sé si aquí nos vamos a agarrar del chongo, no creo, porque son educados primero que nada. Quiero presentar a Roger González. ¡Hola, güera! Roger, me encanta que estés aquí conmigo, muchas gracias. Gracias por la invitación, lo hablamos hace poquito que nos reencontramos. Y tenía muchísimas ganas de platicar contigo. Son muchos años que hemos estado juntos. La historia nos llevó a conocernos hace muchos años, conducir un programa juntos. Así que es un placer que me hayas invitado a este podcast. Gracias, te voy a poner a cantar. Porque Soy Tu Madre. Pero fíjate que Porque Soy Tu Madre podría llegar a pensarse en un contexto como autoritario. Y de ninguna manera, Porque Soy Tu Madre también tiene connotaciones muy amorosas. Porque es Porque Soy Tu Madre, soy flexible. Porque Soy Tu Madre me informo. Porque Soy Tu Madre te cuido, te protejo, te escucho. En esta nueva forma de la maternidad y la paternidad. Porque Soy Tu Madre te voy a amar toda la vida, aunque hagas lo que hagas. A pesar de los pesares, así es. Y acá tenemos también un padre amoroso, músico, mi maestro de piano, que además está comprometido justamente con la transmisión de la buena música. Mis hijos son estudiantes de una de sus hijas. Entonces, toda la familia es talentosa. Y además, Magdiel, qué gusto que estés aquí con nosotros. Porque nos vas a ayudar a acompañar algunas cancioncillas. Claro que sí, si me las sé. Ok. Porque no me sé muchas. Yo tampoco. No me sé muchos reggaetones, digo. Pero vamos a hablar de la música buena. Ok. Y de la que también podría llegar a perjudicar. Simplemente porque, así como en las películas hay clasificaciones, también en el género musical las hay. Simplemente no lo cuidamos. Debería, debería haberlo. Y para empezar con esta polémica, les voy a preguntar ustedes qué escuchaban cuando eran niños, si es que se acuerdan, o cuando eran adolescentes. Empezamos contigo, Roger. Wow. Yo siempre me gustó la música desde que estoy chiquitito. Me dedico a esto también desde muy chico. Y a ver, lo primero que se me viene a la mente es la música pop en español. Claro. Yaba, OV7. Ándele, Macbiel, la calle de las sirenas. ¿En serio? Venga. Maestro. Imagínate a las sirenas en la luna. Empapando a las estrellas con pintura. ¡Eso! ¡Wow! O sea, cualquier cosa que diga ya lo va a tocar. No me dijeron que era examen, ¿eh? Me va a cuidar. No, era muy popero. Me encantaban esas canciones. Aparte, eran bandas con las que crecí, los videos musicales de OV7. Es que eran buenísimos también. Las canciones eran... El pop era muy bueno. Hoy el pop no se escucha tanto porque han entrado otros géneros. Pero en la época en la época en que nosotros crecimos, el pop era muy fuerte a nivel mundial. No hablo solo de México, sino a nivel mundial. NSYNC, Backstreet Boys, Britney Spears. Spice Girls. Spice Girls. Me moría por ellas. Sí, o sea, como que era una época del pop. Crecimos con el pop. ¿Qué opinas, Macbill? Fíjate que yo tuve la... O fíjense que yo tuve la fortuna, la bendición de que a mi papá le gustaba muy buena música. Es que eso hace toda la diferencia. Sí, mi papá tenía sus discos de acetato con buena música. Escuchaba mucha música coral, mucha música clásica, música culta. Y empecé a estudiar piano clásico a los 10 años en el conservatorio. Entonces también eso me redirigió a que la mayoría del tiempo lo que escuchaba era música clásica. Magdiel, pero como tú, sería como un 5% de la población mundial. Sí, y hablando de música comercial o popular, me gustaba el pop, por ejemplo, Luis Miguel, hablando de música mexicana. Precisamente ahora que tú ya te has ido, me han dicho que has estado engañándome. Por favor, regresa a cantar a los escenarios ya, María Inés, por favor. Me encanta. Y por eso es de mis episodios, que seguramente serán de mis favoritos. Porque además, justo esto, ¿qué onda con los chavos? ¿Por qué escuchan ahora tanto reggaetón? Que justamente platicaba con Magdiel, Roger, que puede llegar a ser música dañina para los niños. Porque, ojo, desde los 5 años o más chiquitos, los ponen a reggaetonear, ponen a las niñas a hacer twerking. Por Dios, ¿qué opinas de eso? A ver, el reggaetón es, yo trabajo en la radio hace muchos años. Y el reggaetón, desde hace varios años, es el género más escuchado hoy en muchos países de Latinoamérica. Es el género predilecto de los niños y adolescentes. A ver, hay cantantes pop, ahí estamos hablando, que se han ido a otro género. O sea, el género del reggaetón. ¿Para comer? Exactamente, porque es lo que hoy se escucha en todos lados. Y Bad Bunny es el artista más escuchado en español de todo el mundo. O sea, es un género que hoy se está escuchando muchísimo. Lo de, sí, a ver, hay un reggaetón que es sucio y hay letras que son bastante elevadas para niños. Pero, uff, ha cambiado muchísimo la manera en la que escuchamos música de antes a ahora. Y me voy a escuchar como papá, pero es una realidad. O sea, la música que se escucha ahora no es la que escuchaban los niños o los adolescentes hace 15 años atrás. Claro, y es la misma evolución y tenemos que además darles todas las herramientas. Pero sí creo que como papás tenemos la responsabilidad, o como tíos, o como abuelos, o como principales cuidadores. Sí tenemos cierta responsabilidad de qué es lo que les ponemos a nuestros hijos en los oídos. Entonces, tienes una frase muy buena con respecto al reggaetón, Magdiel, y quisiera que se la compartieras a todas las personas que escuchan Porque Soy Tu Madre, para ver si llega a retumbar también en sus oídos y podemos cuidar un poquito más a los chavos con respecto a esta música sucia, como acabas de decir, Roger. Bueno, fíjense que primeramente quiero mencionar que más que tirarle al género. Sí, no, no, para nada. O a los artistas. Porque quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. No, porque si no te van a agarrar aquí saliendo del estudio, te juro. No, no, porque todos lo hemos bailado y todos lo hemos escuchado, la consumimos. Aquí, ojo, lo que estoy diciendo es que hay niños que todavía no están listos para escuchar este tipo de letras o ven este tipo de videos. Es que, a ver, es lo mismo que los videos, que las películas que están clasificadas. Hay material que no lo pueden ver los niños o los adolescentes. Es lo mismo en la música. O sea, también hay material que no debería estar en los oídos de niños. Es a violentarlos o violentarlos, ¿no? Y la frase dice, el reggaetón es pornografía auditiva y sus videos son un abuso sexual. ¿Qué opinan ustedes también? Polémico, ¿eh? Es que justamente es a la polémica que vamos a entrar porque uno muchas veces lo quiere normalizar. Entiendo, es la música que consumimos, es la música que vende. Estoy de acuerdo que no vamos a poner a todo el mundo a escuchar música clásica. Hay en gustos o rompen géneros y es un nicho quizás muy chiquito el que le gusta la música clásica. Pero dejemos música clásica. Hay música también muy buena, hay letras muy buenas y muy enriquecedoras que no necesariamente están hablando de a cuántas te echaste y que si hoy quiero a una, hoy quiero a otra, pero no hay boda. Cantemos. Titi me pregunto. Si tengo mucha novia, mucha novia. Hoy tengo a una, mañana a otra. Pero no hay boda. Fue como un hipo. Es por tantas dulces que comien. Yo quiero decir algo porque estando en la radio me preguntan muchísimo si hay música buena o mala. Dentro de mi percepción, dentro de mi conocimiento, no hay música buena o mala. La música es música y es buena por ser música. Ahora, las letras, ahí sí puedo entrar en la discusión de son letras que a lo mejor no son correctas o que no dejan algo bueno y hay letras que son muy, muy buenas. Pero en sí la música, no hay música para mí buena o mala. La música es buena porque simplemente es un arte y no puedo clasificar como una música buena o mala. A ver, maestro, ¿qué dice al respecto? Sin embargo, sí, tiene toda la razón, mi querido Roger. Sin embargo, es importante destacar que la música antes tenía mucha riqueza. En sí tenía mucha riqueza. Tenía diferentes momentos. De hecho, hay canciones que empiezan en una tonalidad y cuando entra la letra ya están en otra tonalidad. Hay una canción de Sergio Méndez que cambia de tonalidad cada dos compases. O sea, es una joya. Tú como pianista o como no sabes hacia dónde va a ir, eso mantiene tu atención ocupada, tu cerebro activo. En cambio, el reggaetón, hablando musicalmente, usa progresiones lineales. ¿Qué es una progresión lineal? Yo le llamo una progresión lineal, una progresión que son cuatro acordes que se repiten todo el tiempo, de principio a fin, los cuatro en el mismo orden, con la misma secuencia, sin una mínima variación. El rock, por ejemplo, el rock tenía diferentes momentos, sí, cuatro acordes, sí, hay muchos, ¿no? Pero tenían una parte donde cambiaba un puente, un solo, un precoro que le daba un cambio en la canción. Eso hacía que nuestras neuronas y nuestra tensión, nuestra mente, trabajara de una manera diferente al reggaetón. A ver, yo amo la música clásica, la amo, mi género favorito, muchos saben que es el jazz, pero... Ay, ahorita nos echamos algo de jazz, ¿verdad? Ahorita nos echamos algo de jazz. La genialidad del reggaetón o de otros géneros, o sea, yo no le quiero quitar el valor al reggaetón, es que su genialidad está en que sus melodías son tan pegajosas que las cantan en todo el planeta, cosa que a lo mejor no puede pasar con otro género. Sí, totalmente. Ahí está la genialidad y por lo cual yo creo que no podemos comparar música rock con reggaetón o pop o clásico porque son géneros completamente diferentes. No son comparables. No son comparables porque son géneros diferentes. Exacto, pero como decías con respecto a la simplicidad, quizás lo que tiene una palomita con este tipo de música, que a nivel musical quizás sería la ley del mínimo esfuerzo, con acordes muy sencillos, etcétera, etcétera, lo que nos comentó Magdiel, pero que quizás con eso tiene para que todo el mundo le esté cantando. Sí, y es una locura porque en Japón se escucha reggaetón y en Francia y obviamente en toda Latinoamérica y en Canadá y es ¿qué genio hizo esto para que en todo el planeta Tierra anden coreando la melodía? ¿Cómo? O sea, es un genio. Claro, pero ¿crees que sea como la espuma que finalmente va a subir muy rápido y también va a bajar rápido? Sí, no sé maestro, pero yo creo que es la historia de la música. No hay un género que perpetúe durante todo el tiempo. Hay momentos de diferentes géneros. De hecho, el reggaetón que hoy escuchamos no es el reggaetón de hace 20 años de Don Omar. ¿Te acuerdas? O Daddy Yankee. Daddy Yankee, que son los padres. O sea, hoy el reggaetón es como... Calle 13. Calle 13. Bueno, Calle 13 evolucionó. Es un poquito más. Y evolucionó. O sea, no es lo mismo Calle 13 de hace 15 años a lo que es Calle 13 ahora. Entonces, sí creo que la música va evolucionando y estoy seguro que en 20 años no se va a escuchar reggaetón. Para los que están preocupados, se va a escuchar otro género diferente. Vendrán cosas peores. Siempre vendrán tiempos mejores. Mejor pensemos posiblemente. Oye, es una buena pregunta. ¿Qué sigue después el reggaetón? Para nuestros hijos, para tus sobrinos. O sea, ¿qué harías? Si tú tuvieras, si pudieras, ¿les prohibirías un tipo de género a niños de entre 5 y 15 años? Definitivamente. O sea, yo lo veo con mi sobrina. Tiene 10 años, acaba de cumplir. No me gustaría que esté cantando canciones con letras que hoy el reggaetón pone. Claro. O sea, sí me sentiría muy raro. A mí te digo que se me revuelve la panza cuando Pedro Pablo, mi hijo de 8, me pide que le ponga efecto de Bad Bunny. Porque de verdad es un lenguaje súper obsceno y muchas cosas también están a nivel inconsciente. La repetición es tan importante para que se quede clavado en el subconsciente. Y justo lo que pasa con estas canciones es que se va directo a tu subconsciente. Y mi niño me dice, ¿pero qué es una droga? Entonces, claro, ya entra ahí el trabajo de los cuidadores en que si ya le escuchó y que si ya tiene preguntas, pues a responder sus preguntas. A ver, nos pasa a nosotros. Cantamos las canciones, pero no sabemos qué dice la letra. Porque la melodía es tan buena que cantamos esas canciones y te juro que, ¿cómo? ¿Qué estoy diciendo? Decía eso. Totalmente. Ahora imagínate un niño chiquito. Oye, como la de Shakira. Venga, maestro, patipos como tú. A ver. ¡Oh! Mi hija ni siquiera sabía que decía patipos como tú. ¿Qué decía? Y mi pobre niña inocente decía, patitos como tú. Es de las mías, es de las mías que cambian la letra todas las canciones. Patitos como tú, pero es buena. ¿Qué hablábamos de esta canción, Magdiel? Te paso el micrófono. No le saques. Es que es justo lo que hablaba Roger. Roger, tiene una genialidad en su melodía que es muy pegajosa, es muy digerible. Creo que una de las, hablando de las bondades o de resaltar lo bueno de este género, es que en realidad ya no es como el reggaetón puro. Ya es más bien una fusión, ¿no? Sí. Donde tiene que ver mucho la programación, todo el bagaje de ritmo que hay atrás, todo a lo que incita a moverse, a bailar, todas las secuencias de soniditos, de la secuenciación, pues toda la secuencia que tiene atrás, los coros, la producción. Y que son cosas que siempre vas a bailar en una fiesta. Obviamente si te vas a una fiesta, si estás con tus amigos, pues la vas a escuchar, pero no creo que sea algo que escuches antes de irte a dormir o que escuches en una cenita rica o que escuches, no creo. Depende. Bueno, es que varios amigos y amigas que se duermen con eso. Pensé que me ibas a decir, te juro que cuando salgas de aquí te van a linchar. No, no, no. Pero sí, o sea, creo que está tan fuerte el reggaetón que hay gente que desayuna, come y cena reggaetón y nada más. Bueno, te voy a decir también, es una cuestión tanto del reggaetón como quizás mucha música de banda o cumbias o salsas que son como muy abiertas y que además es una expresión y a veces dices a través de la música lo que no puedes decir de otra manera. Entonces, claro, Shakira por supuesto marcó, hizo como un statement y tiene un estandarte y todas las mujeres la aman y dicen, claro, ya nadie nos vamos a dejar. Las mujeres facturamos, ya no lloramos. Nos identificamos y nos dan, le dan voz a mucha gente de esa manera. Quizás también ahí radica su fortaleza. Y bendita la música porque, o sea, lo que acabas de decir es cierto. Muchas veces nos quedamos sentimientos que son duros, oscuros, negativos y qué bendita la música que podemos cantar o gritar para sacarlo del cuerpo porque si no lo dejas reprimido y ahí vienen las enfermedades, la depresión. Y gracias a la música mucha gente se ha salvado de la depresión. Claro, es una de las terapias más lindas. Hablando de lo que mencionabas, la música anterior o hay música vieja que también tiene su doble sentido, ¿no? Hablando, por ejemplo, en aspectos de los que habla el reggaetón, pero tenían cierta gracia, cierto arte para decirse, ¿no? Una belleza lírica incluso. Por ejemplo, esta canción que me parece una canción. Sí, más poética. Armando Manzanero. Por ejemplo, esta canción que me parece súper pornográfica, por cierto. Ay, ¿cuál? ¿Cuál va a ser? Suena bien, ¿eh? No suena tan pornográfica. Pero va directo al subconsciente. Ah, ah, ah. A ver, dice. Voy a apagar la luz para pensar en ti. Ah, es que la pusiste a tu tono tramposo. Me pusiste en soprano. ¡Wow! Claro. Voy a apagar la luz. Ahí donde todo lo puedo, donde no hay imposibles. Es una canción sugerente y... A ver, maestro. Pero quizás sería erótica, no pornográfica. Es bueno, sí, toda la razón. Creo que hay música y letra, pero eso que acabas de tocar es música y poesía. Música y poesía. Y el tema... Ahí está el valor de estas piezas musicales, porque no era solo música y letra. Era realmente poesía mezclada con música. Y eso son joyas. Y ahí voy a regresar al tema del que hablabas. Debemos buscar que la música nos estimule en nuestra capacidad cognitiva y de inteligencia. Que suba nuestra mente a un estado de creatividad, que lleve a nuestras neuronas a un estado de creatividad, de reproducción, de rejuvenecimiento. Y el reggaetón no da nada de eso. No nos da nada de eso. Bueno, el reggaetón y otros géneros. Nos da otras cosas. Nos da otras cosas. Nos da otras cosas, por supuesto. El reggaetón te ayuda a ser bebés. Y nos da un sentido rítmico y de alegría, pero no nos produce, no nos lleva a producir nada. Quizás el objetivo de la música que hablamos, y con esto me gustaría cerrar este primer bloque. Vamos a un corto ratito y volvemos. ¿Ya tienes comerciales? Y volvemos. Así es. Mamita. Oye, tercer episodio ya. Las mujeres ya no lloran. Las mujeres facturan. Ya veo, ¿eh? Pero sí, la música y el objetivo de la música justamente es crear este tipo de conexiones neuronales, ¿no? Y de, no sé, creo que el reggaetón no mata las neuronas, pero no ayuda a que se puedan crear nuevas. Yo te voy a compartir algo súper personal que ahorita antes de empezar el podcast, estamos hablando de las clases de piano. Yo empecé a tomar clases de piano y les juro, y a la gente que nos está viendo y escuchando, siento que mi cerebro creció. Al momento de que yo iba a mis clases, iba viendo la progresión y veía como mi mano derecha y la mano izquierda ya tenían independencia. ¿Tú eres diestro? Sí, soy diestro. Y cuando la mano izquierda y derecha ya empiezan a hacer diferentes cosas, te juro que yo en mi cerebro sentía, no sé, como súper poderoso. Lo voy a tratar de explicar como cuando voy al gimnasio y salgo al gimnasio muy emocionado. Más musculoso. Así, pero del cerebro. No sé si sea real. Es real, es real. Es científico, pero eso es lo que me hizo a mí la música, empezar a aprender piano. Tienes que seguir con el piano. Y ustedes también, y a sus hijos, a los niños, que toquen algún instrumento, que lean un libro, y que de ahí de vez en cuando su guilty pleasure sea Bad Bunny. Ahorita regresamos a Porque soy tu madre. Claro, vamos a facturar. Una de las herramientas que podemos darle a nuestros hijos como información divertida son los cuentos. Siente y canta con María Inés es un libro que les ayudará a los niños a gestionar bien sus emociones, sobre todo en el cuento ¿A qué sabe el miedo? Puedes conseguirlo en tu librería favorita, como Gandhi, Porrua, El Sótano Niños, Sunborns, La Increíble, Orion Kids, librerías Gumbil o Amazon. Gracias por continuar disfrutando Porque soy tu madre. Gracias por seguir con nosotros en Porque soy tu madre. Recuerden, no es por la chancla, no es el dedo acusador, se los prometo. Porque soy tu madre. Voy a cambiar. Porque soy tu madre, te voy a entender. Claro que sí. Y justo hablábamos y retomando lo que decía Roger con respecto al piano y que cómo has sentido que has mejorado en esta cuestión intelectual, en sentirte, no sé, es lo que pasa también cuando jugamos ajedrez. Yo estoy aprendiendo a jugar ajedrez por mi hijo porque le encanta y porque te ayuda a resolver problemas de la vida cotidiana mucho mejor. Se siente como que la capacidad crece, ¿sabes? Cuando adquieres una nueva herramienta o aprendes a tocar un instrumento o aprendes a jugar ajedrez o dominó. Claro. O sea, hay nuevas conexiones neuronales y obviamente tu capacidad crece, pero eso hay que estarlo constantemente estimulando. Es como dices, el gimnasio, pues vas y claro que te sientes con los musculotes. Es lo mismo y es lo que pasa con la música y también a nivel terapéutico. Pero, ojo, no estamos aquí echándole a ningún género, simplemente, y creo que es algo muy importante de recalcar, que así como en las películas, como le decíamos, hay clasificaciones, también lo debería haber para la música. Quizás debería haber otro tipo de candados y no sé quién se tendría que encargar de esto más que los padres de familia, ¿no? Finalmente somos nosotros los responsables. Y con respecto a estas conexiones neuronales que se pueden formar a través de tocar algún instrumento, de cantar, simplemente de escuchar música, ¿no? Y hay música para todo hasta para irte a dormir. Yo escuchaba de chiquita Cricri, sí. Y ahora que venía de carretera de Guadalajara a México, les puse Cricri, haz de cuenta que les di una bofetada a mis hijos. O sea, ¿les gustó? No. Ellos querían escuchar a Bad Bunny. ¿Y qué dijeron de la música? Ellos querían escuchar Despecha. Me dice mi hija, ¿me pones despechada? Y yo, ¿qué? ¿Qué es eso? No sabía que se refería a la canción de Rosalía. Y me empezó a cantar María, aparte de la cosita de siete años. ¿Y qué es Despecha, María? No sé. Ando despechada. A loca. Y me llenó de ternura porque no sabe de lo que está hablando, ¿no? ¿Qué? Punto de aparte, ¿qué opinan de Rosalía? Ah, Rosalía a mí se me hace una gran artista. Ella estudió en el conservatorio, sabe mucho de música. Creo que la hizo muy bien porque ella tiene como los conocimientos de una gran cantante y músico. Y supo hacer su música masiva. Su concepto. Ajá, o sea, comercial. Y empezó a meter otros géneros diferentes. Creo que es una gran artista. ¿Consideraría su música y su trabajo, MacDiel, como una obra de arte? Si se tratara de arte. Fíjate que yo no conozco mucho de ella. Conozco una o dos. Y así a ojo de un cuero. Con las que voy a deleitar. A ver. Deleitarme. Va. Y, pero fíjense. Todos están bailando aquí. Eso. Baby, no me llames que yo estoy ocupando. Yo decidí. Invétale, invétale. Se sale. Soy bueno para inventar. Tu mano en tu merengua. Me encantó. Chada. A loca. De mi baby de la disco Corona. Ando de este lado. De otro lado. Se nos sale allá. Aquí tenemos cantantes, bailarines, productores. Oreógrafos. Pero sí, Roger, hablaste de algo muy importante. Rosalía, que estudió en el conservatorio, que tiene muy claro lo que quiere. Supo hacer muy bien su concepto. Y, por supuesto, muchos chavos y muchos Bad Bunny seguirán existiendo. Y quizás tengan su fecha de caducidad. Pero con eso hicieron su agosto. Y con eso nos pusieron a todos a bailar y a cantar. Ojo, repito, no estoy diciendo que está mal o bien cualquier tipo de género. Pero sí para los chavos. Hay quienes su cerebro no está listo para escuchar ese tipo de letras. ¿No? Y saben qué? Creo que algo importante es poder darle, estamos hablando de los niños, ¿no? Darles opciones. Porque muchas veces yo me di cuenta que los niños ahora no aprecian, por ejemplo, a Gabilondo Soler, a Cricri, porque ni siquiera lo conocen. Claro. Y yo hago un experimento. Cuando tengo algún alumno pequeñito, siempre le digo, te voy a contar un cuento. Y les digo, ponme atención, dos minutos te voy a contar una historia. Y les canto la canción de la muñeca fea. Y no ha habido uno que no le guste. Una niñita. Ojo, la muñeca fea era un drama total. Un drama total. Yo no me acuerdo de la muñeca fea. Escondida por los rincones. Ojo, la muñeca fea era un drama total. Ojo, la muñeca fea era un drama total. Cuéntanos la historia. Otra vez me pusiste en soprano. Escondida por los rincones. Temerosa que alguien la vea. Platicaba con los ratones. ¿A poco no es un drama total? La pobre muñeca fea. Y ahí viene lo peor. Un bracito ya se le rompió. No. A ver, por supuesto que van a querer cantar. ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue? Por favor. No, es que tiene una historia. Y además la música es una belleza. O por ejemplo esta. Sí, sí, sí. Yo me sé todas las de Cricri. Maestro, ¡qué bien toca el piano! Es una belleza. Te voy a invitar a una de las bohemias que hacemos en mi casa. Por favor. Y canta muy bien. Gracias. Ya lo oí. Sí, claro que cantas muy bien. Además hace doblaje para Disney. El último que hizo fue para Sing 2, que es una de mis películas favoritas. Y justamente hablando de Disney, me acordé de ver Esquivel, que tú la conoces muy bien. Sí, claro. Que es una de las directoras creativas de Character Voices Internacional. Sí, sí, sí. Así es. Y ella me decía, ¿sabes qué, Marina? Yo dejé de escuchar música triste. Más allá de los géneros es lo que te dice la música, porque regreso a que va al subconsciente y lo que escuchamos finalmente determina cómo actuamos en algún momento. Y me dijo, yo ya dejé de escuchar, a mí me gusta mucho Nora Jones, por ejemplo, pero son también muy azules, son este tipo de acordes muy azules, muy tristes. Y me dijo, dejé de escuchar música triste, porque ahora mi mundo va a ser diferente. Y entonces hay que elegir qué música estás escuchando, ¿no? Qué es lo que necesita tu vida hoy. Pues tiene sentido, porque, por ejemplo, los jóvenes que escuchan heavy metal, también, o sea, el género tiene que ver con la realidad de su vida del día al día, ¿no? Y es un escape, porque además rock and roll y el heavy metal es drogas, alcohol y reventón. A ver, es un escape o es una prisión, porque mientras sigas escuchando ese género y sigas viviendo de esa manera, a lo mejor no vas a vivir de otra manera hasta que no pongas otro género musical. Eso es súper interesante, o sea, depende el género musical que escuches, puede ser lo que, el estilo de vida que tú tengas. Totalmente, totalmente de acuerdo. ¿Qué opinas de esto, Magdiel? Sí, creo que. ¿O estamos locos? No, 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 no. Estamos acá, ah, filosofano. Hablabas de los Beatles, ¿no? Con algunas canciones que eran un himno a. Himnos. A la locura. Bueno, algunos a la locura, otros a la paz. Losing the sky. Por ejemplo. Hablaba de LSD. Pero tenían una belleza extrema, o sea, eran obras de arte con composición. Mira, yo no soy muy fan de los Beatles, pero reconozco que son innovación, que fueron innovadores, que fueron, sus canciones, aunque son sencillas, eran muy bonitas. Por ejemplo, esta, que se fue considerada mucho tiempo una de las más bonitas. Pero sí es mucho más poético, ¿no? Guau, es que creo que ellos enmarcaron una época tan importante en sus canciones, que también ahí está la genialidad. Marcaron una generación. Y unas líneas melódicas muy bonitas. Oye, ¿te sabes la de Let It Be? También hablando de letra. O sea, cualquier chavito que escuche esta letra de los Beatles, pues es más bien como sigue adelante, tú puedes. Es como una letra muy positiva, ¿no? Hasta se me pone la piel de gallina de escuchar los acordes. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Eso, o sea, te pone la piel chinita. ¿Sabes qué? Yo, aprovechando que estoy aquí contigo, Marinés, y con el maestro, hablando de música, yo le recomiendo a los papás, a los que son padres, de realmente exponer a sus hijos a estos grandes clásicos, a estos grandes cantantes, porque son la base de todo. Del reggaetón, quieras o no, viene de una base. Y estos clásicos, creo que realmente los niños tienen que escuchar estas canciones para que sepan y entiendan más de la música que escuchan en un futuro. Es darles la oportunidad, como decía, de tener un conocimiento amplio, una apreciación diversa y después elegir. Estoy seguro que después de tener una gama amplia de opciones y de posibilidades, elegirán. Mira, tengo una nietecita que tiene dos años. Una de sus canciones favoritas es Heaven. Heaven. I'm in heaven. No, 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 la de los... A ver. Heaven. Tócala, tócala. Está inventada. El que inventa todo, hasta la música. Bueno, pero con un buen pianista. You are in the heaven. You are in the heaven. Heaven, oh no. Hasta los pills. No logramos ayudarte, Miguel. Heaven. No, a ver, la melodía se nos hace conocida, pero... Yo bailo. No sé cuál es, pero me encanta. Mira, ya hubiéramos perdido si esto fuera un concurso. ¿Hay dinero de por medio? Lo peor es que ni yo me acuerdo. Pero claro. ¿Cómo se llaman esos los... Ay, ahorita te digo. Platíquen ahorita, te digo. Bendito Shazam, gracias por existir. Nos dejó en asco. Pero sí, hay que darles la oportunidad de toparse con diferentes géneros, con diferente música, pero también creo que en oferta musical, en género infantil, tampoco hay tanta. A ver, tú que estás en radio, ¿qué podría escuchar un niño? Sí, antes de los cinco años, sí. Es que Tatiana ya no hace álbums. Patilú, no, Patilú no. No, sí, Patilú ya tampoco hace música. Tavares. 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 Ay, con el pelo de micrófono, claro. ¿Cómo es que una niñita de dos años y medio, su canción favorita es esta? Pues porque tiene un abuelo músico. Claro, claro, claro. No todos tenemos esa gracia y esa oportunidad. Alberto ya se acordó. ¿Sí? La han bailado. La hemos bailado seguramente en alguna de las, de los 15 años, ¿no? Pero es verdad que ya no hay mucha oferta para los niños. Pero es eso, yo escuchaba a Tatiana, a mis hijos, sí, como les digo, entre recién nacidos a cinco años es mucho más sencillo porque, hey, Baby Shark, ¿qué tal? También se fue directo al subconsciente a todos los niñitos. Pero tampoco hay tanta oferta. Entonces, también, ¿qué les ofrecemos? ¿Qué es lo que van a escuchar, no? Pero como decías, vamos a los clásicos. Vamos a los grandes de todos los tiempos. Queen, ¿qué tal? A ver, una de Queen para refrescar la memoria. Mamma mía, mamma mía, mamma mía. Mamma mía, mamma mía, mamma mía. O Figaro, Figaro. Queen también es como de los Freddie Mercury, ¿qué cosa? Uy, pero, uf. Arte en la música, arte en las letras. Un genio. Es que son de los genios musicales que ha tenido nuestra historia. Sobre eso me sé. No, esta también es buena rima. Pero tú no nos dijiste que escuchabas de Chavo. Bueno, después, no crean que solo escuchaba música clásica. No soy tan culto, ojalá. Ojalá me hubiera quedado ahí. O dirán los que escuchan porque soy tu madre. O tan aburrido. O tan aburrido. No, porque hay música clásica bien bonita. No, lo sé. Bien divertida. Pero fíjate que. Es como los estereotipos feos que se tiene también. Escuchaba un poco de swing. Me gustaba el jazz un poquito. Sí. Escuchaba mucho Cricri, que tiene sus rasgos de, pues, de todo. Tango, ¿no? Tango. Es que Cricri. Muy lindo el tango. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Che Araña? Che Araña. Baila con maña. Pa' delante y para atrás. Ese es un tango, ¿no? Despacito. Abrazaditos. Pa' delante y para atrás. Tan, tan. ¿No? Wow. Entonces, eso me abrió, pues, escuchar mucho Cricri me abrió un espectro a conocer otros géneros. Pero también escuchaba pop mexicano, escuchaba música de los, pues, música vieja, más vieja que yo, de los 70s. Me gustaba mucho Erwin and Fire, me gustaba, este, por ejemplo, Stevie Wonder. Wow. Mucho de eso ni siquiera sabía quién era, pero lo escuchaba y me gustaba. ¿No? A mí a mí que encanta la de Hello. Lionel Richie. Claro, esa también me encantaba. A ver, pero hoy, a ver, ¿qué artistas, maestro, cree hoy, 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 que son así genios musicales? Así como los que hablamos de Queen, este, y todas esas bandas. Los Beatles. Michael Jackson. Sí, pero los de hoy, en la actualidad. Vivo, vivo. Pues, este. De que no merecen nadie en esta categoría. Oigan, vivo y no a punto de morir. Mira, no vas a estar hablando de, no, 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 no. Creo que de mis favoritos es, es que soy malísimo para los nombres. A ver, ¿cuál canta? Para ver si te podemos ayudar como hace rato. No, espérame, porque mejor les digo características. Dicen que es el hijo de Michael Jackson. Bruno Mars. Bruno Mars. Ay, por favor. Bruno Mars. Bruno Mars es un productor, es un gran productor. Y cantante. Y baila, y showman. Claro. Hay otro chico que se llama Jacob Collier, ¿lo conocen? Sí. Jacob Collier es un genio, un genio musical en vida. Es un genio de verdad. ¿Qué opinas de Justin Bieber? Uy, cuidado. Creo que es muy bueno, es muy bueno. Bueno, yo tuve, yo tuve una hija, y dije tuve, porque ya salió de esa adicción. ¿Era mi líder? Pero yo me fui al Zócalo a estar desde la mañana hasta las nueve de la noche en la plancha del Zócalo para que pudiera verlo. Yo me fui a parar afuera del hotel SW en Polanco para ver si el niño se asomaba todo un domingo en la tarde, de la una de la tarde hasta las siete de la noche. Jamás se asomó. Y un gritadero, yo estaba harto. Pero bueno, tenía que estar con mi hija, ¿verdad? Pero tuvo un amor por tu hija, por supuesto. Pero, ¿genio musical, Justin Bieber? Entonces, sí conozco algo de su trayectoria, porque cuando yo le decía, hablaba mal de él, ella me decía, es que mira, él así, y a los tantos años hacía esto, y a los tantos años hacía esto. Ella lo defendía. Lo defendía y me ilustró mucho. Así que gracias a eso, conozco un poco más. Y me parece que sí es muy talentoso. Me parece que es muy talentoso. Yo no creo que sea un genio musical, pero sí me parece que es talentoso. Él creció en una iglesia cristiana, y ahí en la iglesia cristiana tenía un bagaje de música. Estaba metido en el ambiente de la música. Tocaba la guitarra desde muy chiquillo, tocaba la batería. No creo que se haya dedicado a la música al 100 como estudiante o estudioso de la música. Es que lo pusieron a trabajar bien chiquito. Pero sí muy creativo, mucha creatividad. Y muchas veces, yo creo que este tipo de personas, de artistas, pues a veces ni siquiera cantan lo que les gustaría cantar. Le ha pasado a muchos artistas que tienen que estar cantando y haciendo lo que venden. De hecho, casi a la mayoría. O sea, hay un punto en el que el artista ya decide sobre la discográfica. Yo quiero hacer eso. Pero cuando firman con la discográfica, tu jefe es la discográfica. Y haces lo que la discográfica te diga. Y a muchos artistas mexicanos, y en todo el mundo les ha pasado lo mismo. La discográfica dice, esto vas a hacer. Y eso tiene que ser. Porque soy tu jefe. Porque soy tu discográfica. Y muchos artistas dicen, no voy a firmar con una discográfica. Yo prefiero hacer mi música. Y la distribución, bueno, pues ya verán cómo lo hacen. Y ahora ya tienen muchas ventajas. Ya no se necesita de una discográfica para hacer. Así es. Para distribuir la música. Oigan, yo quisiera que este durara dos horas. Pero ¿qué se quedan, por favor, de este programa? ¿Cómo podríamos concluir? Yo ahorita daré mi conclusión. Pero con respecto a la música que retumba en la música de los niños y adolescentes. Yo me quedo, María Inés, con que tengo que regresar a mis clases de piano. Porque me hacía muy feliz, la verdad. Y como conclusión del tema, wow. Expongan a sus hijos a verdaderos clásicos desde chiquitos. Les recomiendo mucho que su vida esté acompañada de música. Porque la música de verdad es una salvación para muchos adolescentes. Y muchos adolescentes encuentran en la música una forma de escaparse. Y a lo mejor no deprimirse. O reencontrarse o encontrarse, ¿no? Porque los adolescentes están en la búsqueda de su identidad. Entonces, yo se los recomiendo como melómano que toda mi vida es musical. Me levanto con música. En el trabajo escucho música. Hago teatro musical. Y me duermo con música. Y creo que mi vida es muy bonita al lado de ella. Pero no te duermes con reggaetón. No, me duermo con música clásica, de hecho. Yo también. ¿Sí? Sí, sí. Magdiel. Bueno, alguien dijo una frase. Que la sociedad es el reflejo de la música que escucha. Si lo llevamos a un nivel personal, podemos decir, yo diría, dime lo que escuchas y te diré quién eres. Sí. ¿No? No es todo. O sea, esa frase no es una verdad absoluta. Pero sí tiene mucho que ver. Y como lo hemos platicado con María Inés, yo creo que la música que alimenta el intelecto y alimente el espíritu y alimente el alma y que forma parte importante de la esencia de la persona, del ser humano y que crea y que… Bueno, yo creo que la música debe ser como la alimentación balanceada. Sí, claro. Pura botana nos lleva a la muerte. Puro pan dulce que es delicioso nos lleva a la enfermedad. Pura Coca-Cola nos lleva a la desgracia en cuestión de salud. Entonces, pero… Maestro, habíamos cerrado un patrocinio de Coca-Cola que justo están ahorita cancelando. Que ya no lo dijo él. Que nos acaba de ir. No, no, pero… No, 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 no. El tema aquí es que debemos de tener equilibrio. Como decía María Inés, todo tiene su momento. Vas a la fiesta, bueno, pues échale un poquito al reggaetón, pero que no hagas del reggaetón tu dieta diaria. Claro. ¿No? No eres un viejito, bueno, pues no escuches pura música clásica, hablando de los estereotipos, ¿verdad? Pero también date tiempo de alimentar tu espíritu con música que tenga algo, que aporte algo más allá de solamente ritmo y alegría y fiesta. Y sobre todo buscar que el mensaje no cause una distorsión en la sociedad o de la sociedad. Eso sería importante. Que yo creo que lo estamos viviendo, ¿no? Pero no solamente por la música, sino por muchos factores en donde la sociedad se está viendo fragmentada en muchos aspectos. Pero creo que se puede aportar nuestro granito de arena y se puede empezar por uno mismo. Y como decías, hay que ofrecer una gama de posibilidades. Dejamos este tema para reflexión en sus casas, para reflexión en sus hogares, porque además cada casa es un mundo, ¿no? Entonces aquí les damos también las opciones, nuestros puntos de vista, Porque Soy Tu Madre. Les agradezco muchísimo, Roger. Gracias, Marínez, un placer. Gracias por la invitación, te quiero mucho. Estoy feliz, yo también te quiero, Magdiel. Gracias, Marínez, qué privilegio estar contigo. Es un honor que estés aquí. Nos vemos en la siguiente bohemia. Es un punto de aparte de Porque Soy Tu Madre. Muchas gracias por habernos escuchado, gracias por habernos visto y los espero en el siguiente episodio de Porque Soy Tu Madre. ¿Con cuál nos vamos, maestro? ¿Algo que canten los dos? Ay, ¿cuál? A ver, ¿qué no sabemos los dos? Que si no fue coincidencia encontrarme contigo, tal vez eso lo hizo el destino, quiero dormirme de nuevo en tu pecho. Y después me despierta en tus besos, tus sextos sentidos sueñan conmigo. Sé que pronto estaremos unidos, esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino, sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos, te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 440, te envío las fotos cenando en Marbella. Y cuando estuvimos por Venezuela, y así me recuerdes y tengas presente, que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos.